Música Nos dimos todo lo que se nació Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Aparecer colgado de tus labios Música Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo lo que se nació Y nos damos todo lo que se nos da Y nos damos todo lo que se nos da Música 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 Música